Por eso es que le pasa lo que le pasa Usted tiene la culpa de que yo reaccione así Y es que toca las malas para que entienda Es que si no es mía, usted no va a ser de nada Vuelvame a responder y se las ve conmigo No se ha visto, ningún hombre se va a fijar en usted Es que no sirve para nada Y además si se vaya acá se muere de hambre O es que, 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 que puede salir adelante sin mí No, no puede No se atreva No se atreva No se atreva